El diccionario de la Real Academia Española define la palabra psicodrama como técnica psicoanalítica empleada en la psicoterapia de grupo, que se efectúa mediante la representación por los pacientes de situaciones dramáticas relacionadas con sus conflictos patológicos. Una definición que suena un tanto áspera, sobre todo después de escuchar este programa conducido por Mónica Rodríguez Zafra, profesora de Psicobiología de la UNED, en el que conversa con Laura García Galeán, psicoterapeuta individual y de grupo, psicodramatista, profesora colaboradora en la Universidad Pontificia de Comillas y de la UNED, en la que imparte con Mónica Rodríguez Zafra el curso de formación permanente de Especialista Universitario en Psicoterapia Psicodinámica de Grupos. Buenos días a las dos y muchas gracias por el programa. Hola, muy buenos días Ana. Encantadísima de dar a conocer teorías interesantes, apasionantes y muy enriquecedoras y ayudadoras en el proceso de psicoterapia. Muchas gracias a vosotras por haberme invitado, la verdad es que es un placer. Empecemos por entender qué es el psicodrama. El psicodrama es un modelo de entender a la persona, en toda su complejidad, con todos los aspectos que todas las personas tenemos. Todos tenemos aspectos sanos que nos hacen crecer y aspectos más, podríamos decir, patológicos que nos hacen sufrir, que nos hacen bienestar, bueno, pues con malestar. Y lo que se trata es de ofrecer una vía terapéutica que lo que trata es de poder resolver todas estas situaciones conflictivas y que no nos permiten estar bien, estar en un estado de bienestar. Es un modelo que implica una teoría, una teoría compleja del ser humano en toda su dinámica, un método y que además tiene una serie de técnicas. Muchas veces lo que más se conoce del psicodrama son las técnicas, cosas, el cambio de roles, la silla vacía, pero es mucho más el psicodrama. Y me parece además que es importante poner la mirada en que implica todo un cuerpo teórico, porque al final si no caeríamos en una instrumentalización, la importancia de saber para qué estamos haciendo las cosas, que es para acompañar a que la persona pueda desarrollarse y crecer personalmente, que al final es lo que a una persona lleva a terapia, a poder crecer, a poder liberarse de lo que le está atando, de lo que no le está permitiendo estar bien. Fíjate, Moreno, que es el padre del psicodrama, habla de que el psicodrama es un método para sondear a fondo la verdad del alma a través de la acción, porque introduce algo este método psicoterapéutico que es la acción. Muchas veces cuando hablamos de psicodrama la gente dice, uy, el drama, y enseguida el drama nos lleva a lo trágico, a la recreación y lo denso, pero el drama etimológicamente no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el movimiento, con el avance, con la acción. Por eso nos referimos a que el psicodrama es una psicoterapia que introduce la acción como un vehículo más en la comunicación, que permite a la persona que pueda explorar y conocerse desde lugares distintos de los que suele colocarse. Fíjate, Laura, me parece especialmente interesante esto que dices de que muchas veces se conoce al psicodrama solamente a través de las técnicas. Sin embargo, tiene un cuerpo teórico sólido, denso, muy rico y muy amplio, y además un origen histórico muy concreto en el trabajo de Jacob Levi Moreno. ¿Nos podrías hablar de este origen histórico y esta contextualización del psicodrama? Pero el padre es Jacob Levi Moreno, nació a finales del siglo XIX en Rumanía, emigró luego a Estados Unidos y es donde murió en 1974. Pero fundamentalmente lo que tiene de importancia la personalidad de Moreno es que fue un hombre absolutamente transgresor para la época en la que vivía, en un momento histórico en el que Europa estaba muy herida, en donde había un modelo de acercarse a la persona muy concreta, muy innovadora también, pero muy concreta, que era dentro de un espacio, en el diván, y de repente aparece Moreno con una visión que rompe lo que se venía haciendo hasta el momento, inquieto, curioso, que propuso una manera muy novedosa de acercarse a la persona, a la salud, por tanto a la salud mental también. Decía que Moreno nació en Rumanía y además un montón de anécdotas. Yo invito a las personas que estén escuchando a que indaguen, porque de verdad es un tipo curioso. Estudió en Viena, estudió medicina, filosofía, estudió matemáticas también y ahí se decidió, veía lo que iba pasando a nivel social y decidió además acercarse a los colectivos más vulnerables, acercarse de maneras rompedoras, lo que decía antes, salir del espacio clásico en el que se atendía al otro y ir a las calles, a los escenarios, a las casas, que es donde uno vive. Y ahí se habla de, en un momento dado, Moreno se acerca a los jardines e invita a los niños que vivían ahí jugando a que pudiesen recrear todos sus conflictos de otra manera, que los pudiesen jugar. Y eso es uno de los gérmenes del psicodrama. De repente Moreno se da cuenta de que cuando uno recrea su conflicto, cuando uno recrea en lo que está atascado, puede encontrar nuevas vías para solucionarlo, puede encontrar nuevas vías para acercarse a lo problemático, para encontrar una solución novedosa. Y básicamente a mí me parece este primer acercamiento, este acercamiento también a colectivos de personas que estaban en situaciones muy desfavorecidas. Las mujeres en situación de prostitución les ayudó y les animó a organizarse para que pudiesen reclamar sus derechos. Posteriormente, cuando ya emigra a Estados Unidos, trabaja en la cárcel con los presos para que pudiese resolverse la conflictividad que se vivía dentro de la cárcel. Y desde ahí es un hombre que estuvo muchas veces en lucha con lo establecido, que tuvo por lo tanto muchos seguidores y muchos detractores también. En lucha con lo establecido, Laura, y con una enorme implicación social también a favor de la gente que estaba en una situación social desfavorecida. Sí, sí, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Acerca la salud mental a toda la sociedad, no solamente unos cuantos. Y acerca además de una manera que sea comprensible. Y de una manera, a mí me parece que es lo brutal o lo que a mí más me seduce, que es de una manera que es jugando. Permitir jugar lo conflictivo es una manera muy rompedora de poder acercarse a lo que nos está dañando, ¿no? Y fíjate que este jugar implica la relación. Es una incorporación de la relación en su visión. Totalmente. Además, Moreno habla, incorpora una visión relacional en el que nos salimos de esta visión individual, ¿no? De ser el ser humano consigo mismo, sino que lo que incorpora es una visión en la que dice, oye, es que somos en relación, ¿no? Nacemos en relación, crecemos, enfermamos y también sanamos en relación. ¿Cómo me relaciono con el otro? Va a determinar cómo soy y, por tanto, mi salud y mi bienestar. También es la primera persona, se considera que es, contrario a lo que aparece en muchos sitios, pero sí que es la primera persona que habla de psicoterapia de grupo. Es el primero que publica en 1932. Y habla de psicoterapia de grupo como tal. No habla de psicoterapia en el grupo, ¿no? Porque es verdad que habían existido otros espacios en el que las personas con otras personas hablaban de su problemática, pero él introduce una visión grupal, ¿no? De no solo es lo que me pasa a mí con el mundo, sino lo que nos pasa como grupo. Y se introduce esta mirada, ¿no? Ya no es de mí conmigo misma, sino de mí en relación, porque yo soy en relación con otros. Y esto es algo que a partir de ahí es muy recreado. De hecho, también se le atribuye ser precursor de la terapia sistémica, ¿no? A partir de esta introducción de esta mirada más relacional, ¿no? De entender que estamos en sistemas, nos relacionamos, somos sistemas dinámicos. Se rompe una visión en la que solamente está la razón, la emoción o lo social y, de repente, aparecemos de una manera mucho más integrada. Estamos todo vinculado. Lo que tú haces me influye, lo que yo hago te influye. ¿Cómo está mi cuerpo influye a mis emociones? ¿Lo que yo pienso va a influir a cómo esté mi cuerpo? Es esta mirada de poder atender todo lo que se está moviendo, porque es que somos complejos, ¿no? Y a pesar de que muchas veces tratamos de teorizar y simplificar, tenemos que tener esta mirada también mucho más integrada, porque si no nos vamos a perder y muchas veces no vamos a entender qué es lo que le pasa al otro. Sobre todo a un otro que viene a terapia individual o grupalmente porque no está bien. También introduce algo que también lo anticipaba antes, ¿no? Habla del concepto de salud entendido como el monto de espontaneidad que tiene una persona, la cantidad de espontaneidad creativa que tiene una persona. Y por espontaneidad no es esto que muchas veces decimos, oye, pues venga, vale, sea espontáneo, ¿no? Como este vale todo. No es desde ahí la espontaneidad, porque si es cualquier cosa, entonces no es espontáneo, es vale cualquier cosa. La espontaneidad supone o poder hacer cosas diferentes cuando las situaciones son las mismas, dar respuesta a situaciones nuevas, ¿no? Algo que se ha puesto, además, muy de manifiesto en esta época en donde, bueno, la incertidumbre y el miedo se hace bastante protagonista. Y esto es algo que es fundamental y nuclear en la teoría de Moreno, ¿no? Este concepto de entender la salud no como superar lo traumático, sino como aumentar el grado de espontaneidad, el grado de manejo, el grado de flexibilidad con el que uno funciona en la vida. Y esto permite romper, además, funcionamientos rígidos que nos han podido llevar muchísimas veces a enfermar o a sentir malestar. Es realmente un enfoque muy innovador, da un giro copernicano a cómo se estaba planteando la terapia hasta entonces. Decías antes, Laura, que el psicodrama muchas veces se interpreta como un conjunto de técnicas y no es un conjunto de técnicas y de instrumentos. ¿Nos podrías explicar cómo se trabaja en psicodrama y desde dónde se trabaja en psicodrama? Quería hacer una puntualización sobre las técnicas. Vamos, y que podamos ir comentando, Mónica, que me puedas ir diciendo también. Algo que aparece en la literatura, en lo que escribe Moreno es que ser psicodramatista o ser moreniano es no ser moreniano, porque si estamos introduciendo el término de la espontaneidad, como poder romper con lo que hay, poder encontrar soluciones nuevas a situaciones antiguas, al final las técnicas sirven para recrearlas, nos sirven un momento dado para poder acercarnos al otro. Pero cuando reflexionaba en esta entrevista decía, claro, en el fondo lo que hay es tantas técnicas como personas, tantas técnicas como interpretaciones, como tipos de relación, y esa es la riqueza. Eso sería el psicodrama, ¿no? Ponernos a merced de la persona que viene a terapia, no quedarnos pegados a ahora tengo que hacer una técnica, que muchas veces también es comprensible, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la psicoterapia estamos muy apegados a lo que debo de hacer y olvidándonos de a quién tenemos delante, ¿no? Y esto es algo que a mí me parece importantísimo. Además, en las sesiones de psicodrama, un poco respondiendo ahora a tu pregunta, se trabaja obviamente a partir del contenido que trae la persona. Y hablo de persona y en el fondo es persona que puede ser muy amplia, puede ser una persona que viene a terapia, puede ser un grupo, puede ser una familia, puede ser una pareja, puede ser un niño, un adolescente, una persona mayor, porque es verdad que está al alcance de cualquier persona, ¿no? Bueno, se trabaja a partir del contenido que trae el paciente, entendiendo paciente por todo esto, ¿no? Por todo este universo que he traído ahora, en donde se convierte en protagonista, es quien tiene la autoría. No se trata de hacer una interpretación, no se trata de dirigir el contenido del paciente o de lo que trae la persona, sino es devolverle la autoría y devolverle el sentido creador que él tiene, ¿no? Él se responsabiliza de su vida. Se trabaja además en un como si, ¿no? Todo lo que está pasando, otro término moreniano, es el momento, ¿no? Lo que importa es el presente, el pasado se fue y el futuro no ha llegado y en el presente confluye en el pasado y el futuro y es desde donde podemos trabajar, ¿no? Desde lo que hay en mi presente y tal vez lo que hay en mi presente es algo que me pasó hace 20 años, pero trabajo desde lo presente, desde ese conflicto presente que está. ¿Cómo lo estoy viviendo ahora, en mi vida, no? ¿Cómo lo estoy viviendo ahora? Porque desde ahí es desde donde me voy a poder comprometer. Da igual lo que pasó. Lo que tiene importancia es cómo lo estoy viviendo yo ahora. Y desde ahí hay una terminología que creo que podría ser interesante. Se trabaja como si. ¿Qué es lo que implica este como si? Básicamente, hablando en formato grupal, decía, ¿no? La autoría viene del grupo y aparece, empieza a aflorar un contenido, un contenido que habla de, bueno, de qué es lo que nos está pasando al grupo, qué es lo que me está pasando como paciente y se transforma en protagonista a partir de lo que se está trayendo de una manera más manifiesta, ¿no? Se va poniendo foco en lo que se quiere, en lo que se quiere trabajar, que básicamente quien lo va a saber es este protagonista. Empezamos, en psicodrama hay una palabra que se llama caldearse, como calentar motores, como cuando arrancas un coche que se ha quedado frío y le das para que arranque, entonces es como que vas calentando, vas entrando. Es decir, poquito a poco ir entrando, ¿no? Al principio, a partir de la situación que estoy trayendo, bueno, tal vez desde distintos aspectos que me están doliendo, desde una situación muy específica, desde algo que me ha pasado con un compañero de trabajo, con mi madre, con mi padre, con mi hijo. Y poco a poco vamos adentrándonos en el mundo de lo intrasíquico, en el mundo de lo que me está pasando, de a lo que me está llevando, ¿no? Y se va caldeando, que es lo que decía, ¿no? Vamos caldeando la escena, porque todas las situaciones de malestar vamos creando como una especie como de lugar que nos permite ir recreando esto que estamos viviendo internamente y que nos está conflictuando. Si yo estoy teniendo un conflicto con mi pareja, lo que vamos a trabajar es recreando esta situación conflictiva, pudiendo traer a una persona, lo que se llama un yo auxiliar, que pueda ponerse en el lugar de mi pareja. No estamos haciendo teatro, obviamente. Lo que estamos es incorporando todas las voces que forman parte de ese conflicto interno que está viviendo la persona. Se hace una apertura espontánea, una actitud que nos permite explorar, que nos permite adentrarnos en posiciones diferentes, salirnos de los lugares en los que tendemos a funcionar y, sobre todo, poder atrevernos a jugar desde lugares distintos, ¿no? De salir de un discurso verbal para introducir, además de la palabra, también el contenido emocional, el cuerpo y la acción. Cuando dices actuar desde diferentes lugares, en concreto, ¿podrías especificar a qué te prefieres? Básicamente es si estás llevando a terapia, estás trayendo algo que te está dificultando la relación con tu jefe. Pongo esto porque yo creo que es más fácil este tipo de relaciones. Poder ver lo que está pasando, cómo me relaciono y, a partir de ahí, poder ofrecer un espacio en el que tú pruebes otras maneras en las que te podrías relacionar. Estamos hablando de lo que se pone en juego, es lo vincular, es el tipo de relación y es en el tipo de relación que se establece con tu jefe o con quien sea, hay una manera en la que tú estás contribuyendo a ese tipo de relación, pero parece que hay algo que te está dañando. Asumes tu cuota de responsabilidad, esta es la autoría. Cuando tú le dices al paciente, oye, ¿qué es lo que quieres trabajar? Le estás diciendo, hazte responsable de tu vida y, a partir de ahí, es verdad que está esta posibilidad de funcionar, que es la que has utilizado y siempre va a estar esa, pero parece que esta posibilidad, obviamente todo esto no se explica de esta manera, ¿no? Pero además de esta posibilidad, oye, ¿de qué otras maneras podrías relacionarte? Y todo eso ofreciendo y abriendo vías para que la persona que te cuenta esta conflictiva se pueda poner en el lugar de su jefe, para que pueda salir fuera de la escena y no estar tan apegados, porque a veces estamos súper apegados a lo que nos está pasando, ¿no? Entonces no vemos posibilidades, estamos bloqueados. Poder conectar con, oye, ¿qué es lo que me está pasando a nivel emocional? ¿A qué lugar me está remitiendo? Uy, vaya, si es que lo que le estoy poniendo a mi jefe es lo que me pasa con tal persona de mi vida, ¿no? Ni más ni menos que es ir abriendo foco, ir abriendo foco que me permita ampliar mi margen de maniobra, a partir de ahí poder elegir. Y desde ahí puedo probar a relacionarme en un espacio seguro, como es el espacio de terapia, de otra manera diferente. Claro. Ensayando diferentes maneras de estar y de sentirme a mí misma, a mí misma. Y además es ensayando desde una conexión y coherencia. Es decir, no es voy a probar, ¿no? De una manera muy racional. Es voy a probar a funcionar, a ensayar este rol, ¿no? Que se ensayan roles, pero es en coherencia con, oye, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que me está imposibilitando funcionar de otra manera, qué me está atascando, qué me dificulta el poder relacionarme con mi jefe de una manera más libre, o qué me está dificultando en la relación con mi jefe el que le pueda decir o el que decida callarme, ¿no? Pero para todo eso, para que no se quede en un ropaje muy falso, hay que poder incorporarlo, introducirlo y poder bajarlo, ¿no? Poder ser coherente en todo mi ser, porque si no va a quedar, bueno, si no será una posibilidad, pero muy poco incorporado, muy poco consciente, ¿no? De lo que me está dificultando esta relación, porque se trata de que la persona sea consciente, toma conciencia de lo que le está pasando en la relación y que a partir de ahí, desde esta toma de conciencia, y la conciencia siempre implica un bajar a lo profundo, al darme cuenta que puede abrir otras vías de funcionamiento. Se baja a un lugar muy profundo y además tenemos la oportunidad de poder, en esa coherencia con nosotros mismos, con nosotras mismas, poder ensayarlo y podernos sentir de otra manera. Este año, Ana, en el barco de Ávila, tuvimos la oportunidad de hacer el curso de verano que hacemos todos los años, que dirigimos Ángeles Sánchez, Elvira y yo. A partir del día 13 de julio ya se abrió la posibilidad de hacer algunos cursos presenciales y pudimos hacer este curso presencial con todas las medidas de seguridad. Y Laura García Galeán y Tere Andrés hicieron un taller muy interesante con los alumnos. Laura, ¿nos podrías explicar desde dónde trabajasteis, para qué, cómo lo hicisteis, cuál era vuestra intención a la hora de plantear lo que planteasteis con los alumnos? ¿A qué lugares sentisteis que pudieron llegar? Bueno, primero agradecerte el que contases conmigo, porque la verdad es que ha sido un regalazo por el compromiso de todas las personas que participaron, porque fue fácil y fue sobre todo hermoso por lo confiada que estaba la gente, que además es curioso en un momento en el que parece que no hay tanta confianza, bueno, por el momento en el que estamos, y justamente un poco desde ahí es desde donde lo ideamos. Creíamos que tenía que ser un espacio donde poder introducir más que nunca lo lúdico, no el juego por el juego, sino el juego como vía para poder adentrarnos y para poder encontrarnos a nosotros mismos. Decidimos trabajar además las dos juntas porque nos parecía que eran dos talleres que iban de la mano. En uno de ellos estuvimos trabajando la belleza de la fragilidad, bueno, además de porque tenía sentido con el planteamiento de la semana totalmente, pero además porque era muy coherente, ¿no? Con el momento, tres meses de confinamiento, una desescalada, un momento de brutal incertidumbre, miedos. Muchas de las verdades en las que hemos creído vivir pues se han desmontado y se pone encima de la mesa, ¿no? Que somos frágiles, que de repente puede aparecer un virus y nos paraliza. Y creemos, y en su momento creíamos que era una oportunidad, ¿no? Podernos acercar a explorar nuestra vulnerabilidad, pero no de cualquier manera. También creemos que muchas veces cuando nos acercamos a la vulnerabilidad, nos acercamos a una vulnerabilidad llena de adjetivos muy negativos. Y más allá de lo que muchas veces aparecen en determinadas publicaciones de hay que abrazar la vulnerabilidad, que lo creemos firmemente, quisimos jugar este acercamiento a la vulnerabilidad de una manera artística y de una manera sutil y bella. Porque lo es también. Porque cuesta, porque es dolorosa, pero como parte nuestra también es bella. Y desde ahí ofrecimos un trabajo en el que se pudieron acercar a las partes vulnerables de cada uno de ellos, de cada una de ellas, desde la potenciación de una mirada comprensiva y bella. Y luego, por otro lado, después de trabajar desde aquí, creíamos o creemos que es desde ahí, ¿no? Desde el poder conectar con la verdad de uno mismo, y esto es también una visión muy psicodramática, nos vamos a poder acercar al otro. Y acercar al otro desde el encuentro. Moreno habla mucho del encuentro. El encuentro con un otro de la verdad de uno a la verdad del otro, ¿no? No se trata de un encuentro con un happy end donde todo es maravilloso, nos queremos y abrazamos. No. Porque a veces eso no es verdad. El encuentro como un poder mirar al otro, poder mirar al otro desvelando la verdad del alma y que el otro también la pueda desvelar, incluso en el que me pueda atrever a ponerme en el lugar del otro, a mirar desde cómo mira el otro. Y era la propuesta que hicimos en este segundo taller, en el que además de una manera, bueno, todo acompañado con una música de mucha percusión, ¿no? Que nos lleva a la expansión, a salir de nosotros. Pudimos jugar distintas maneras de acercarnos a las otras personas, de poder crear espacios y poder transformarnos, transformar cómo estamos, ¿no? Desde un movimiento hacia lugares que nos hagan sentirnos más autores de nuestra vida, más protagonistas, poder adueñarnos más de nuestra vida. Y esta fue la propuesta. Y luego agradecidísima, como decía antes, por la acogida que tuvo por todos los participantes. Como pudieron conectar también con todas sus cualidades más bellas, ¿no? Que despierta esta vulnerabilidad, que es el cuidado, la bondad, y produjo una apertura realmente profunda. Desde esto que señalas y que me conmueve cuando te escucho, ¿no? Desde la verdad que hay en mí y desde la verdad que hay en el otro nos podemos encontrar. Fue un taller realmente creativo, en el sentido más moreniano también del término, de adaptaros a las circunstancias, a los impedimentos que teníamos con las mascarillas en las distancias. Y todo esto lo permite el psicodrama, lo favorece el psicodrama y la mirada psicodramática. Y además, en estos tiempos de confinamiento y desde esta posición, ¿cómo has podido trabajar online con psicodrama? Porque también imagino que ha supuesto todo un reto. Es verdad que el psicodrama surge fundamentalmente para favorecer el trabajo en grupo. Decía antes que Moreno, una de las incorporaciones que hace es la psicoterapia de grupo y él mucho de la propuesta que hace es un psicodrama con otros que nos van a permitir explorar y jugar nuevas maneras de relacionarnos. Pero además también el psicodrama también se puede trabajar en terapia individual o personal, como algunos lo llaman, o diádico, como otros lo llaman, porque hablan de la diada, ¿no? Está el terapeuta y está el paciente o está la otra persona. Y eso es en lo que yo he trabajado fundamentalmente en este confinamiento, ¿no? He trabajado en terapia individual, online y desde luego que ha sido un reto total y absoluto. Si tenemos en cuenta que lo fundamental en psicodrama es poder ofrecer un espacio, ¿no? Es como quitar todos los impedimentos para que uno pueda conectar consigo mismo, con sus verdades, pueda explorar distintas maneras de funcionar, que le permitan estar de una manera más libre, ¿no? Que se pueda hacer cargo, que pueda crear, bueno, un espacio mucho más de bienestar y más saludable. Eso es lo que he propuesto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, claramente en mí ha habido un proceso. Para mí era de las primeras veces que trabajaba en lo online. En un principio con miedo y con temor, ¿no? De, oye, puedo llevar la acción, puedo proponer que la persona se mueva en su casa, puedo proponer que la persona represente otras maneras de funcionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque en terapia, cuando hablo de acción, hablo de movimiento, hablo de levantarnos de la silla, hablo de pasear por la sala. Y algo que, de lo que me he dado cuenta es de la importancia de poder generar un espacio de seguridad. Hay un tercer elemento que es lo tecnológico y eso ya no depende, hay una parte que yo no controlo, no vamos a controlar ni yo ni la otra persona, pero sí que es importante poder generar un espacio sagrado. Porque el espacio, antes lo decías, Mónica, ¿no? El espacio terapéutico como un lugar de confianza. Y eso es lo primero. Y a partir de ahí surge la acción. Estaba pensando, ¿no? En una persona que vino nueva en consulta. Bueno, pues como todos los que vienen a consulta, pues con sus miedos, ¿no? Y es como utilizar los elementos que habían en su escenario, en su habitación, para poder presentarse, ¿no? Y cómo fue una presentación en la que uno no dijo, me llamo Pepita, tengo tal, ¿no? Fue cogiendo objetos que hablaban de ella, ¿no? Y a partir de ahí cómo se fue presentando. Desde luego que a mí me parece que es un momento y una oportunidad para poder recrear el psicodrama, para poder romper y para poder regalar de que el psicodrama es un modelo en el que, bueno, que tiene sentido en la medida en que es espontánea, que se tiene que adaptar, ¿no? Con respuestas adaptativas a situaciones nuevas. Que eso es el concepto de espontaneidad que se maneja. Y hablasteis de una profunda verdad de ti como terapeuta y que le ayuda a conectar al paciente, a la persona que viene con necesidad, con su verdad. ¿Es habitual o es fácil que una persona se ponga a interpretar un papel ajeno a su vida? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo sientes esto? ¿Cuando estamos haciendo determinadas cosas, están conectadas con nosotros mismos, con nosotras mismas? Es fácil y es difícil. Y perdona por decirlo así, ¿eh? Porque esto es muy decir todo y no decir nada, ¿no? Mira, por un lado sí que podemos desarrollar tantos papeles como existen en el mundo, ¿no? Dentro también del psicodrama se habla de la teoría de los roles. Y de lo que habla la teoría de los roles es que la identidad se va configurando con los roles que vamos asumiendo, ¿no? Más flexibles somos o más capacidad de adaptación somos en la medida en que tenemos asumidos más roles. Más roles son más papeles, ¿no? Más maneras de poder relacionarnos con el otro, en el fondo. Si yo cuando estoy con un otro siempre me tengo que relacionar desde una posición autoritaria, pues a lo mejor a veces es efectivo, pero muchas otras no lo va a ser y además va a ser muy rígido. Siempre vamos a funcionar de la misma manera. Muy encorsetado. Muy encorsetado, muy limitado y muy poco libre, ¿no? Vamos a estar muy estrangulados, muy sometidos, ¿no? Pero vamos, con este rol o con cualquier otro. Al final de lo que se trata es de poder ir ampliando ese abanico de posibilidades, poder ir incorporando distintas maneras de funcionar. Eso por un lado, ¿no? Me sale como contestarte. De hecho, fíjate que en la formación como psicodramatistas también hay una parte en la que trabajamos el entrenamiento en roles temidos. Cuando yo incorporo roles que de alguna manera están temidos o rechazados, estoy incorporando una parte mía. Bueno, en todos están lo que queremos, las luces y las sombras. Entonces, qué importante también poder trabajar por ampliar nuestro abanico de roles, porque si no, va a haber muchas veces una represión de determinadas maneras de funcionar. No vamos a ser capaces de adaptarnos a lo que la vida nos va deparando. Y luego, por otro lado, no dices, oye, es fácil interpretar el papel ajeno en la vida. También es fruto, además, de un entrenamiento, ¿no? Jatea. Lo que me lleva también es, bueno, es que interpretar el papel del otro, no sé si es interpretarlo, pero comprender, porque no es solo mental, sino es emocional, es ponernos en el lugar del otro, es desarrollar nuestra capacidad de empatía, es poder relacionarnos con el otro, porque es que, insisto, antes decía, ¿no? Es que somos seres relacionales. Por eso te decía, es difícil y es fácil. Hay que entrenarlo, pero también forma parte de nosotros, este ponernos en el lugar del otro, este poder crear manada, ¿no? crear comunidad. Para ir terminando, Laura, también colaboramos juntas en un curso de formación permanente de especialista universitario en la UNED, un curso de especialista universitario en terapia psicodinámica de grupos. ¿Cómo sientes tú que influye en ti la mirada psicodramática, este acercamiento en formación en terapia de grupos? Pues influye mucho. Vamos, a esto tendrías que contestar tú también, Mónica, que lo hacemos juntas. Lo hago juntas porque me gusta tu mirada, porque me parece enriquecedora para los alumnos. Es rica, amplía la mirada, con una mirada en la que la palabra también es acción. Hacemos psicodrama, pero sí hay una mirada hacia lo grupal y hacia lo individual que se mueve en lo grupal diferente. Totalmente. De todo esto que estás diciendo de poder aportar, por un lado, es la acción es palabra, es movimiento, es gesto, es juego. O sea, la acción es un movimiento, ¿no? E insisto, la palabra también es movimiento. Pero a mí me parece que en la mirada en que es psicoterapia de grupo, esta mirada de lo grupal, de lo que pasa en el grupo como tal, como entidad grupal, ¿no? No solo lo que le pasa a Pepa, a Pepe, a Miguel o a Antonia, ¿no? No solo lo que les pasa a ellos, sino que nos pasa como grupos. Esa mirada es algo que para mí es fundamental cuando se entrena o se acompaña, o sí, se ayuda en el proceso formativo a personas que quieren ser terapeutas de grupo, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que también está una actitud, ¿no? No solamente está la actitud, sino la actitud que está también, ¿no? Que es desde poder jugar, desde poder atrevernos, ¿no? Romper con lo que debiera ser, que es una aportación y para mí es fruto de mi ser psicodramatista, ¿no? Es, oye, rompo lo que debiera ser en este hacer de terapeuta y pruebo y soy, ¿no? Desde el conocimiento, desde lo teórico, desde poder ponerme en juego y no pasa nada. O a lo mejor sí que pasa, pero me atrevo. Todo esto va generando un caldo de cultivo que permite ir recreando lo que va pasando en el espacio de formación, ir haciendo que cada uno vaya aportando desde su visión, desde su mirada. Yo creo que desde ahí se va generando una red grupal que es muy rica, ¿no? Muy productiva. Muchísimas gracias, Laura, por explicarnos tan claramente, que yo sé que no es fácil, este modelo que rompe con la rigidez, que tiene unas bases muy sólidas de mucho estudio y mucha formación detrás y que permite tener esta mirada, que es una expresión que has utilizado mucho durante esta entrevista, este rato, este programa, que es esta mirada que implica estar colocados internamente de una manera muy honesta con nosotros mismos, con nosotras mismas y poder mirar la parte más sana, más auténtica, más verdadera del otro con el que estamos en interacción. Eso, como decía, rompiendo con la rigidez desde una teoría y unas bases muy sólidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias.